bueno amigos bienvenidos venidas estamos empezando un capítulo donde se viene una pelea buena goku contra tenshinhan en el capítulo anterior estaba ahí como empezando la pelea cuando se puso buena nos terminaron el capítulo así que no voy a hablar mucho vamos a ir a ver cómo nos va a cuesta pelea ya me estoy acostumbrando a la voz no hago q web jajaja estamos aquí teniendo buenas llaves muérdalo jajaja ahora sí y muy pareja como que tienen calor es la energía que está rompiendo el suelo en la energía de los dos te quedo viuda muy parejas esta pelea amigos pues sí que saben pelea pero si ese es todo el poder que ganes hijos a hablar de sindicados para mí y eso es un poco hace tres años serás perfecto con toda la fuerza que tenías y en estos momentos eres más fuerte de lo que yo pensaba y saber que se echaron alta que es algo más importante que la pelea y es necesaria para derrotarme que lo que te falta es velocidad ahhh 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 Y con los tres ojos Como ahora visco Tenshinhan ¿Qué pasa? Los ataques de participante Tenshinhan tienen una fuerza sorprendente Mientras el participante Goku no puede hacer nada Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está muy rápido Tenshinhan El toque el trompo Salva Milk Esta pelea ha sido pura pelea Pero tu cuerpo no Eso es fatal para ti Realmente eres increíble Nunca me imaginé que tuvieras esa velocidad Tenshinhan Le está echando flores y ahorita lo pega No puedo creer lo que está diciendo Quiere decir que Tenshinhan es lento De lo que estoy seguro es de que Goku no es una persona normal Mi esposa es un hombre digno de confianza Mi esposa es un hombre digno de confianza Eso me agrada Vamos a ver como sigues Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Peleo Peleo Lo que están haciendo Son muy rápidos Es seguir sus lentes ¿Quién será el ganador de esta pelea? Yo no creo que esté haciendo tiempo Está hablando mucho Miren Parece que ya se la quitó Me agrada Me agrada Oye Goku ¿Me dejas ver tu playera? Sí Por eso es que le decían que estaba lento ¿Qué es esto? ¿Qué tiene de malo esa playera? El peso Tal vez está empapada de sudor, eso creo Goku Hace rato estabas peleando con esto puesto Y sin ningún esfuerzo Sí Kamisama me dijo que Esto es parte del entrenamiento Cuando entrenaba con el maestro Roshi Nos dio un caparazón de tortuga Esto es casi lo mismo Qué pesadas están tus muñequeras Y también tus zapatos Doctor Martin Sí, toda la vida ¿Pero qué tanto están haciendo? ¿Qué les pasa? Nosotros nos la llevaremos Sí, muchas gracias Krilin Tenshinhan, continúen con el combate Vamos, dame eso Ya queda en el piso Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Está muy pesada ¿De qué diablos estará hecha esta playera? Mis pies están muy adoloridos Ahora sí va a ser rápido De lo que es capaz Ay, si te pones esto ¿Cómo le haces para caminar? Todo junto son como 100 kilos en total Ojo Ay, dijiste 100 kilos tanto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pesan dos mallas de papa Tenía un poco de problemas al principio No podía moverme con toda esa ropa Era un entrenamiento muy duro En otro lado Boxatan está avisando la oa Voy llevando una ballena Oh Ja 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 ¿Sister pupus? La verdad, si No puede ser cierto Demasiado rápido La verdad, si Encijanto ya quiere seguir peleando Ja 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 Bueno, Goku, ya mucho, mucho circo A pelear Ya terminé mi calentamiento Vamos a pelear Está calentando Bueno, Goku, a ver No puede ser, es imposible Me quitaste mi cinta sin darme cuenta Sí, esto fue sorprendente En solo unos cuantos segundos El participante Goku le quitó el cinturón Al participante Enshin Han Es increíble Fue muy rápido Ya está picado No me di cuenta cuando me la quitó No pude verlo con mis ojos Esto es increíble Nunca me imaginé que fueras tan rápido Pero sí te puedo asegurar Que no eres lo suficiente Para darme por vencido Sí, esto sigan peleando Solo me hace que esta pelea sea más rápida Y además te advierto Que también utilizaré mis mejores técnicas Deje ser su nudo Como tú quieras Pero antes te regreso esto Tome, le dieron ¿Qué quieres decir con una súper técnica? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso es otra vez esa técnica llamada Kiko-Hu? Que nunca podrás contra ella ¿Cómo? ¿Dijo que no podrá contra ella? Ni tampoco Goku Pero si él es muy fuerte Me pregunto ¿Qué tipo de súper técnica está utilizando Tenshinhan? ¿Qué quiere hacer? Estoy realmente sorprendido Eso también Técnica tras técnica ¿En qué consistirá su siguiente ataque? ¿Todavía tendrá más? Goku, no pude ver con mis tres ojos todos tus movimientos No puedo hacer otra cosa más que felicitarte No, si es vara Pero si tengo doce ojos Podré eliminar todos mis ángulos muertos Va a ser como había hecho con los brazos Pero con los ojos Va a parecer una araña Solo ojos ¿Cuál será el método que utilizará Goku Para detener su súper técnica? Ya lo vio Bueno, la verdad es que que pelea Que pelea Y lo que me gusta es Tienes que va a pelear, 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 pelear Antes del torneo Cuando estábamos con Piccolo Me acuerdo que por un lado estaba Goku Con Tenshinhan Por otro lado estaban Unos con la nave Por otro lado estaban otros Entonces yo en este momento estamos Toda la historia Es torneo Es torneo Hubo uno que otro chispazo ahí Cuando fue Krillin Contaron como el pasado Ahorita que contaron como un poquito El entrenamiento de Goku Pero estamos en pelea, 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 pelea Goku nos está sorprendiendo Con la ropa pesada que tenía Y se pone todavía más buena la pelea Todavía no termina la pelea Todavía no termina el torneo Todavía no termina la primer semifinal Así que se pone bueno esto Pero saben que si termina Estamos terminando Dragon Ball Acercándonos a Z Así que estén pendientes Porque vamos avanzando Casi terminando Pero eso quiere decir Que ya casi estamos también Empezando Z Nos vemos Pura vida